Y volvemos en este caso a hablar sobre las movilizaciones que se han encontrado en Obelisco y en otros puntos del país. Vamos a saludar a Lucía Leandro Santoro. ¿Te parece? Es diputado de la ciudad y siempre una voz a tener en cuenta. Santoro, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Qué lectura se hace desde el oficialismo nacional de estas marchas, de lo que ha sucedido en la tarde de hoy? Bueno, primero condenar los ataques que han recibido los equipos de prensa de distintos canales. ¿No? Eso me parece que para la gente que está trabajando en ese lugar, que correo riesgos e integridad física, se merece el reconocimiento y la solidaridad de todos. De todos los espacios políticos, no solamente de todos los funcionarios o los militantes del proyecto que gobierna Argentina, sino que incluso la oposición se manifieste en igual sintonía. En segundo lugar, decirte que me parece una aberración lo que hicieron divulgando el domicilio personal y convocando a la movilización a la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Yo me parece que no tiene antecedentes que se haya publicado en un diario de circulación masiva la dirección y que se trate de convocar a la gente ahí. Es una peligrosidad enorme que no podemos dejar pasar. Y en tercer lugar, bueno, estamos en una situación muy compleja. El mundo vive este tipo de movilizaciones y en países periféricos como el nuestro, con tantas dificultades, donde la estructura laboral y social es tan precaria, sin lugar a dudas existe un malestar, un malestar que crece con la pandemia, hijo también de estas recesiones de dada, y que un sector de la oposición trata de capitalizar políticamente, transformándolo en una sorte de bandera contra la opresión que supuestamente implica un programa de aislamiento social preventivo y obligatorio, o explicando a la gente que en realidad la crisis económica se debe a malas decisiones del gobierno y no a un problema mucho mayor, que es la crisis mundial que está azotando a todo el planeta. Recién repasábamos distintas voces, distintas opiniones de todo el arco político, de oficialismo y oposición, como incluso desde la oposición había algún mensaje contra la movilización, pero en ningún momento contra la posibilidad de que la gente se congregue o se congregara en el domicilio, Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes estaban esperando un mensaje de este tipo de Horacio Rodríguez Larreta por ser jefe de gobierno de la ciudad y vivir Cristina Fernández en la ciudad de Buenos Aires. Sí, claramente. A ver, cuando hace unos días atrás la policía se manifestó en frente de la Quinto Olivos, todos los espacios ideológicos entendieron la importancia de salir a manifestarse en contra de esa posibilidad porque entendían que se había llegado a un límite. Yo creo que hoy también se llegó a un límite. No se puede incentivar el esclache en los domicilios personales de los funcionarios porque eso genera una espiral de violencia que puede terminar en vaya a saber qué cosa. Es decir, te imaginás que así como hay gente que se puede congregar para ir a insultarla, hay gente que se puede ir a congregar para ir a aplaudirlo, para ir a apoyarla, y eso, ¿en qué terminaría? O sea, el espacio para las movilizaciones públicas y para las manifestaciones políticas son los espacios públicos, no son las casas de los funcionarios. No existe eso que se incentive. O sea, yo puedo entender que algún sector minoritario y marginal haga una convocatoria a esa naturaleza. Me parecería mal, pero sería lógico porque en la Argentina, bueno, ya sabemos que esos grupos existen. Lo que es inadmisible y merece la manifestación y el rechazo de toda la fuerza del arco político es que eso se debe de manera institucional. Leandro, buenas noches. Bueno, dijiste varias veces que se pasó un límite con este intento de escrache en la casa de Cristina Kirchner y sobre todo que un diario publique su dirección. Ahora, pasando este límite, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Se pueden tomar acciones? ¿Piensan hacer algo desde el oficialismo? ¿Un repudio más generalizado o avanzar con acciones frente al rol que tuvo el diario hoy, el diario Clarín, en la convocatoria? Sí, sin duda. Ahí me decía el diputado Leopoldo Moreo que estaba trabajando en un programa, en un proyecto de repudio en el Congreso Nacional. Seguramente vamos a hacer lo propio de la legislatura porteña. Y lo más importante es exigirle a las fuerzas políticas que se pronuncien. Porque, ojo, este tipo de cosas que suceden y muchas veces suceden en la democracia argentina, se repiten si las naturalizamos o si aceptamos que quienes están en la oposición tienen derecho a obviarlas. No, no. Quienes están en la oficialismo y quienes están en la oposición tienen que estar responsables porque cuidar la democracia es una responsabilidad conjunta, no es la responsabilidad solamente de quien gobierna el Ejecutivo. Es una responsabilidad del conjunto de la Fuerza Democrática. Estas marchas se están repitiendo cada feriado. ¿Pensás que la naturalización de estas marchas hace que pierdan peso o que cada vez se va agravando más la situación con convocatorias más grandes? Y pierdan peso en esa grande. Me parece que, en definitiva, digamos, tiene un hecho simbólico de relevancia porque son transmitidas en todo el país, pero no deja de ser también, desde mi perspectiva por lo menos, la manifestación de un sector minoritario de la sociedad argentina que tal vez en la Ciudad de Buenos Aires hace más ruido. Pero no tengo la sensación que exista un movimiento ni anticuarentena, ni anti-gobierno, ni anti-peronista, profundamente federal. Me parece que es una cosa más de los grandes centros urbanos, amplificado, porque además en la Ciudad de Buenos Aires residen la mayoría de locales de televisión y lo transmiten por todo el país. Pero no hago esa lectura. Parto de hoy para hacerle la última consulta y voy hacia el 17 de octubre. El impacto de ver una movilización en la calle seguramente sea más importante que ver una gran concurrencia a nivel virtual, como se especula que puede llegar a darse el acto del 17 de octubre. Preocupa la imagen, preocupa que esa calle, que la calle, el término históricamente usado en política, no lo pueda ganar el oficialismo, dadas las connotaciones, dadas la coyuntura. Insisto, con lo mismo. A ver, mirá, venimos más o menos con un promedio de 13.000, 14.000 infectados por día, 400, 500 muertos por día. El gobierno tiene que ser muy cuidadoso, porque además de tener la responsabilidad de la acción política, tiene la responsabilidad de la acción de gobierno. Bueno, convocar este tipo de movilizaciones, desde el oficialismo, implica de alguna manera dar por terminado el alentamiento social preventivo y obligatorio. Y la verdad es que el sistema de salud no toleraría que mañana haya picos de contagio. Y eso provocaría que los números de infectados y de muertos sean muchísimo mayores. Entonces, es la responsabilidad... Mirá, acá hay dos éticas, si querés, ¿no? La ética de las convicciones o la ética de la responsabilidad. Acá hay que actuar con la ética de la responsabilidad, porque por más que a mí también me gustaría estar en la calle para movilizarme, para compartir con mis compañeros el espacio público, para demostrar en el marco de una relación de fuerza democrática el poder de nuestra organización, tengo que ser consciente que además de hacer política y de hacer política territorial, muchos compañeros tienen la responsabilidad de gestionar. Y ese mensaje puede resultar contradictorio y puede tener un impacto en la salud pública, que finalmente es responsabilidad del gobierno argentino cuidar. Entonces, yo entiendo las aspiraciones, las expectativas y las ganas de muchos compañeros que tienen ganas y compañeras que tienen ganas de ocupar el espacio público, pero les pido que reflexionen acerca de la importancia de ser claros en el mensaje, porque quien conduce los destinos de la patria y fundamentalmente se ocupa de proteger la salud de las argentinas y de los argentinos, es el presidente Alberto Fernández y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Leandro Santoro, gracias, buenas noches, claro, como siempre. Gracias.